¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Ay no, Wendy! ¿Qué te pasó, mi pobre pequeña? ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Mi rodilla lastimé! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Ay, mami, ayúdame! ¡Auchy! 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 ¡Me duele mucho, mami! ¡Ven aquí, mi pequeña! ¡Ay, cariño! ¡No, también tú! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Su cabeza golpeó! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Te llevaré a acostar! ¡Auchy! 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 ¡Le duele tanto, pobre bebé! ¡Bú! 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 ¡Qué hacer! ¡Auchy! 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 ¡Mamí también! ¡Auchy, auchy! También me lastimé ¡Auchy, auchy! Avergonzada estoy ¡Auchy, auchy! ¡Auchy, auchy! ¡Mamí está herida! ¿Lo ves? ¡Bú, bú, bú! ¿Qué hacer? ¡Cuidados y amor! ¡Nos hacen mucho bien! ¡Pobre mami! Voy a estar bien Contamos con el doctor y las enfermeras Seguro ellos podrán hacer que me sienta mejor ¡Es cierto!